Jenny Calópez hija de Jenny Rivera se somete a una nueva cirugía estética luego de haberse hecho ya hace algún tiempo una abdominoplastia la hermana menor de chiquis consideró que ya era tiempo para un levantamiento de pechos así que la joven quien ha bajado considerablemente de peso entró al quirófano para ponerse manos a la obra sobre su nuevo objetivo ella misma nos narró el paso a paso de su nueva experiencia en una serie de Reels desde su cuenta de Instagram vamos a mi cita previa estoy muy nerviosa mañana es el gran día este libro negro que ustedes me han visto llevar es un libro que me proporcionaron para hacerme saber qué debería hacer y qué no debería hacer y cómo prepararme antes de mi cirugía llegué y estaba muy nerviosa pero honestamente amo esta oficina todo el equipo es increíble son amables aquí me están dejando saber los formularios de consentimiento me están midiendo y simplemente preparándome sé exactamente qué hacer he estado en una dieta líquida durante dos días aquí está el Dr. Remis el hombre de la leyenda que se especializa en abdominoplastia de tallas grandes línea de sostén levantamiento de senos específicamente y me ha hecho sentir muy cómoda y segura él me está explicando cómo será mañana qué podemos hacer miro mi cuerpo y me hizo saber es que está bien estamos trabajando aquí y no puedo esperar si quieren una consulta gratis cubierta por mí asegúrense de seguirlo a él y también a mí el Dr. Repta y yo nos despedimos para ir a operarme ustedes escucharon bien me voy a operar y esta vez serán los senos regresaré con el Dr. Remis que él fue el que me hizo mi abdominoplastia plus size y BBL estos son el antes y el después he estado muy feliz con los resultados siempre he estado en el plan hacerme los senos solo quería esperar para perder peso y ahora es el momento de hacerlo aquí están algunos antes y después veremos cómo se ve esto después del levantamiento de senos y no puedo esperar para llevarlos a este viaje conmigo nos dirigimos a Arizona porque ahí es donde está el Dr. Repta estén atentos porque yo haré un sorteo buenos días hoy es el día en que estoy muy emocionada y me encanta que ustedes estén emocionados por mí quiero agradecerles por sus increíbles comentarios por su amor y su apoyo seguí adelante y cambié tenía mi oración mi tiempo de pedirle adiós y agradecerle por este hermoso día también bendecir las manos del médico y las enfermeras todos los que estarán en la habitación conmigo me preparé para el viaje y entré a operarme revisé cuidadosamente los formularios me puse la bata y luego el Dr. Repta entró para marcarme nos tomamos una linda foto juntos luego llegó el momento de irnos entré fue una cirugía de 4 horas todo salió increíble y estaba en las mejores manos ahora estoy en el santuario donde te permiten pasar la noche con una enfermera y estoy fuera esta soy yo inmediatamente después de la cirugía probablemente una hora después de estar despierta me siento bien muy poco o ningún dolor solo un poco de dolor en el seno pero estoy muy feliz y emocionada así que los veré mañana con el primer día de pozo y pues al parecer jenica ya se encuentra en casita muy bien preparada con todo el medicamento necesario para sobrellevar el dolor en los días de recuperación así que seguramente muy pronto nos estará presumiendo los magníficos resultados jenica de 26 años a casi 4 años de su cirugía de su abdominoplastia se muestra más segura que nunca con su cuerpo y constantemente la vemos posar en bikini para sus seguidores en su cuenta de instagram obviamente la chica causa revuelo con los comentarios tan diversos que le escriben los usuarios de internet cosa que a ella la tiene sin cuidado chiquis siempre tan al pendiente de sus hermanos demostró su apoyo a jenica con el siguiente mensaje estoy tan emocionada por ti aunque ya eres tan hermosa tal y como eres hemos llegado ya al final de este video si te gusto dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento y también activa las notificaciones dándole click a la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos recuerda tu comentario es muy muy importante no olvides dejarlo escrito y te esperamos en el siguiente video de noticias de la red hasta pronto